...homosexos. Estas controversiales declaraciones, nos tiene detalles, Yaril dice Margarita Calcaita. ¿Usted está de acuerdo que se establezca que el patrimonio viene en el país de la famosa? Sí. ¿Por qué? Porque es estado de igualdad. Entonces, puedo pretender lo mismo para un matrimonio o una unión civil heterosexual que homosexual. El representante de la Iglesia Católica que acoge a los homosexuales considera que desde el Estado no hay políticas que garanticen los derechos de estas personas, por lo que hay una total discriminación. ¿Y se define el Estado a los homosexuales? Sí. Por la no existencia de políticas públicas que garanticen el ejercicio pleno de la ciudadanía de este segmento poblacional. Porque la gente tiene una idea errada, preconcebida, de lo que es la persona homosexual y lesbiana, y transexual y transgénero, y no se da la oportunidad de conocer, de convivir, de tener una opinión propia de lo que somos nosotros. Según este religioso, en la República Dominicana hay que trabajar la discriminación que existe en contra de las personas que tienen preferencia hacia los de su mismo sexo. En ese sentido, Max Puig, presidente de Alianza por la Democracia, propone una ley contra la discriminación que llegue a penalizarla. Además, ve desacertadas las declaraciones del procurador de apresar a los clientes de las trabajadoras sexuales. Deben ser penalizadas todas las actitudes, los comportamientos que se traduzcan en estigma, en condena, y no solamente eso, sino pueden traducirse también en crímenes. Yo particularmente estoy de acuerdo con el establecimiento de una legislación antidiscriminación. Es un sector al que nosotros apoyamos desde el punto de vista de lo que son los derechos humanos. Mientras que la Iglesia Evangélica rechazó esta posición a través del pastor evangélico Zacarías Franco. Definitivamente no estamos de acuerdo, porque es antibíblico. La Biblia condena lo que es la homosexualidad. Estos representantes políticos y religiosos hablaron al participar en el séptimo foro nacional sobre derechos humanos de la comunidad gay, lésbica y transexual, cuyas conclusiones giraron en torno a la necesidad de que puedan lograr el ejercicio pleno de su ciudadanía. Creo que las discusiones todas han ido por el reconocimiento de la igualdad en el ejercicio de la ciudadanía, sin importar en ninguna condición. Claro, lo que estamos discutiendo el día de hoy, que es la orientación sexual y la identidad de género, y que últimamente ha estado muy de moda en la opinión pública. Para Telenoticias, Yarilis Calcaño.